El partido que se jugó en el Parque Alfredo Víctor Viera que tuvo errores del árbitro, errores del VAR en un primer tiempo que, bueno, fueron condicionándose los errores el transcurso del partido, obviamente el minuto de silencio y el listón negro en el equipo argentino para este partido. Aquí la... Incidencia en la que el equipo de Independiente a los tres minutos de juego se pone en ventaja. Lucas González y el 1 a 0 y eso ya empezaba a condicionar el partido, era muy temprano en el juego, ya recibir un gol era muy, muy duro. Acá la tarjeta amarilla para Roberto Fernández. Después el VAR vio roja. Ah, me parece totalmente exagerada la expulsión, pero el VAR lo que hace es condicionar a los árbitros. Definitivamente lo que hace es eso, condicionarlos, es decirle, mirá, te equivocaste, tratá de cambiarlo. Y acá la verdad es que no se había equivocado el árbitro. Estaba bien la tarjeta amarilla, después, bueno, vio la jugada detenida y sí, detenidas son todas planchas, son todas de expulsión. Ese es el gran error que cometen los árbitros. Después este penal inventado, tampoco hay contacto aquí como para cobrar penal, ni nada que se le parezca, pero bueno, lo aprovechó Brian Oliveira para empatarse constancialmente el partido y iban 28 minutos de juego y estaban 1 a 1. No se podía pensar en, bueno, la reacción, más allá del hombre de menos que tenía Fénix, pero nada de eso pasó porque aprovechó muy bien independiente los errores defensivos de Fénix. A los 38 Alan Velasco, después del centro de Federico Martínez. Y el 2 a 1 y el tercero a los 44 minutos, cuando se terminaba el primer tiempo, parecía ya que se liquidaba toda la historia. Silvio Romero, el 3 a 1, demasiada facilidad en el fondo de Fénix. Y un independiente que fue letal, terminó goleando y prácticamente asegurando la clasificación. Y le sacó prácticamente. En el segundo tiempo, a los 50, Federico Martínez, el ex Liverpool, cerraba el marcador de 4 a 1 para independiente, entonces, en lo que fue el partido de ida por Copa Sudamericana. En esta jornada está jugando River, también por la Sudamericana. El último equipo uruguayo que tendrá acción, entonces, en esta semana a nivel internacional.